La Paz de Nuestro Señor Jesucristo Este con ustedes hermanos El día de hoy en nuestras cápsulas de análisis doctrinal de música protestante Continuaremos con los análisis de cantos profanos o parodias Dentro de los ministerios de música en la iglesia católica El canto analizar es muy utilizado para celebraciones de acción de gracias O dentro de misa en comunión Este canto es categorizado como parodia Ya que no contiene la música original Vamos a escuchar el canto Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importen las grasas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hasta el piel No te importen las grasas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hasta el piel Cuando vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que ama la lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importen las grasas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hasta el piel No te importen las grasas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hasta el piel Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al temor desamorado Este canto no es considerado apto para las celebraciones Pues no cumple con los requisitos que nos dice el instructivo Musican Sacra Que lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica Del numeral 1158 La armonía de los signos, canto Música, palabras y acciones Es tanto más expresiva y fecunda Cuanto más expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios Que celebra Sacrosactum Concilium numeral 119 Por eso foméntese con empeño el canto religioso popular De modo que en los ejercicios piadosos y sagrados Y en las mismas acciones litrúgicas Conforme a las normas de la Iglesia Resuenen las voces de los fieles Sacrosactum Concilium numeral 118 Pero los textos destinados al canto sagrado Deben estar de acuerdo a la doctrina católica Más aún deben tomarse principalmente De la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas Y la música fue tomada en un canto mundano Vamos a ver el canto y la letra Música 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 Como vimos hermanos No cumple con los requisitos para que el canto sea católico O litúrgico Como ya lo leímos en el Catecismo de la Iglesia Católica En el numeral 1158 La letra es original Pues fue inventado por un sacerdote católico Cesario Gabarín Pero la música fue plagiada Pues no es original No fue inventada por el sacerdote Cesario Gabarín Dios les continúe bendiciendo hermanos Hasta la próxima Música 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 Música